39 minutos pasan de las 8 de la mañana, momento de recibir a Karina Núñez que se está tratando de despertar con un cafecito porque viene de unos días muy 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 movidos con el estreno de la película Mala Reputación Karina Núñez, fundadora del colectivo Otras, protagonista de la película, de este documental y bueno, venís con días agitados Karina Pá, vengo con una chaira contenta pero feliz y nada, acá disfrutando de esto, de los frutos que dio, que está dando esta película y agradecida con Marte, con Sol, que la aguantaron todo este tiempo Marta García y Sol Infante Zamudio, las directoras Sí, Infante Zamudio, por favor Sí, 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 Sol Infante Zamudio Infante Zamudio Sí, bien, salís bien No, a mí me viene corriendo No, esa es Sophie Y ayer, Karina, decías, lo viste con los vecinos de tu barrio Ayer fui a Góez y fueron mis vecinas de cuando yo era chica, de allá de San Martín y Petorossi Carmen, Marta y Serrana, compañeras de mi mamá y compañeras mías La verdad, fue muy emocionante verla después muchos, pero muchos años Fue muy, muy lindo ¿Qué te dijeron cuando terminó la película? Ay, es que lo que lloramos Mucha emoción Muchísima emoción, muchísima emoción Este, y el tal, lo único que dice, bueno, tal, lo único que no perdiste fue lo de Revoltosa Pero tal, ahora sos Revoltosa y famosa Claro, claro Pero ya, de chica, ya mostraba el hacha Bueno, en esta película, entonces, Mala Reputación, se cuenta parte de tu vida, tu lucha Junto a tus compañeras por los derechos de las trabajadoras sexuales Pasaron ocho años entre que conociste a las directoras, a Marta García, a Infante Zamudio Y que, bueno, que se filma finalmente la película ¿Cómo fue todo este proceso de ocho años? Fue un proceso de acompañamiento Y fue algo muy lindo porque a mí me encantaba Que yo venía para acá, para Montevideo, ya me firmaron Yo estaba viviendo todavía afuera, ¿no? Y yo venía a Montevideo y siempre hablaba de mis compañeras, hablaba de mis compañeras Y que alguien fuera y conociera a mis compañeras, que era lo que me sostenía Para mí fue muy lindo Y que mis compañeras las conocieron y que ellas conocieron a mis compañeras Fue muy lindo Porque cuando uno, ¿viste? En eso de que yo no me la creía, eso de que sos esto, lo otro Toda la cantidad de cocardas que te ponen, ¿no? Que encima después te obligan a hacerte cargo No, yo te dije referente, yo te dije defensora Yo te dije, no, yo me llamo Karina Entonces, cuando vos tenés que hacer cargo de títulos que te ponen otras personas y estás ¿Cómo qué títulos? ¿Referente? ¿Defensora? ¿Qué es lo que molesta de esto? Todos los derechos humanos, referente, activista Digo, te tenés que hacer cargo de títulos que primero no pedís Pero que si no tenés, tampoco encajás para llegar a lugares para que te escuchen ¿No? ¿Y no sos un poco la ganadora de esos títulos justamente por la lucha que venís llevando hace un montón de tiempo? Para mí, que me llame Karina Es mejor Es el mayor logro que he tenido Yo, por ejemplo, cuando vos entras a trabajo sexual, lo primero que te sacan es tu nombre Claro Para que si te matan, no te encuentren ¿No? Entonces, yo del río negro para arriba soy la Chuli ¿No? Y del río negro para abajo soy la Eli Entonces, que me dijeran, Karina Que el nombre Este Era, para mí, el título más grande Después el resto Porque siempre cuando te ponen una cocarda Te lo pone otro Y entonces el otro te pone con la expectativa de que vos tenés que llenar eso Yo no estoy para llenar las expectativas de nadie Yo estoy para sobrevivir el día a día Poder llegar a vieja y no llegar a los 60 años A estar parada teniendo sexo por dos chauchos y un palito No quiero más títulos No quiero títulos Quiero realidades Quiero llegar a vieja y poder jubilarme como trabajadora sexual Cosa que hoy no, aún con toda la lucha que todo el mundo dice Ay, que progresaron, progresaron No, progresamos, no Seguimos cerca de 70 mil personas en oferta de servicios sexuales Hay casi 16 mil trabajadoras sexuales Seguimos contribuyendo a que sigan mujeres Mujeres en situación de pobreza Utilizando su capital erótico para comercializarlo porque no les queda otra Karina Eso para mí no es un logro Porque una sociedad que no Que tiene a tal pero tal extremo de oprimido Los cuerpos de las mujeres pobres o marginadas A que lo único que le queda que es el capital erótico Es que quien lo tenga que salir a comercializar En las condiciones paupérrimas en las que tiene que hacerlo Porque encima ni siquiera les aseguran que no las maten ¿Va? Para mí eso no es ganar Karina, ahora vamos a hablar contigo Porque justamente hay dos proyectos que se presentaron En los últimos años Hay uno que se votó recientemente No te enojes todavía ya vamos a los proyectos Pero antes te quiero preguntar Más allá de que quizás no te lo hayas planteado así Obviamente te transformaste en una referente Y a partir de esta película También seguramente reflejas la situación de muchas mujeres Entonces te quiero preguntar para vos Karina ¿Qué representa esto? Sobre todo para otras trabajadoras sexuales O personas que estuvieron en situación de explotación sexual Bueno Me voy a quedar con un comentario De una compañera de Tacuarembó Ajá Una compañera que actualmente... Una compañera de trabajadoras sexual Que es de Tacuarembó Que es de una ciudad, una localidad del interior Este... Di una entrevista Y cuando salgo Fui con el doctor Carlos Benavides En aquel entonces era el director Departamental de Salud Y me estaba esperando Me estaba esperando afuera Y dice Es la primera vez Que escucho una Meretri Hablar en una radio Quería conocerla Ajá Digo, ¿cómo que es la primera vez? Sí, nunca había escuchado una Meretri Y quería saber a ver cómo era usted Ajá Digo, bueno, capaz que en una de esas Para la próxima Puede ser vos Bueno Ya van a ser nueve años Esa es nuestra referente En Tranquera Ajá Y ella va a la radio Y ella habla Y ella... Ajá Pero para ella En sus 45 años Era la primera vez Que escuchaba una Meretri Hablar en una radio Del pueblo Y seguramente la película Ahora hace que llegue a más Y ojalá que Y ojalá que la película Porque además ya se está estrenando En el interior del país Está girando a ser Fue Durazno Y Maldonado Ajá Y ojalá que esta película Sobre todo Del punto de vista En que la tomaron Sol y Marta, ¿no? Porque podrían haber grabado Y haber elegido De las 100 horas que grabaron No se imaginan Por todos los recovecos Por los que me siguieron, ¿no? Este... Podrían haber elegido Montones de cosas Pero eligieron Basarse en lo que Que nos llevó Fundar El sindicato De trabajadores sexuales El segundo sindicato En nuestro país Carina, nos gustaría Meternos ahora Sí en los proyectos, ¿no? Porque la Cámara de Representantes Aprobó Recientemente Las modificaciones Al proyecto de ley De 2002 Que regula El trabajo sexual Este proyecto es distinto Al que se había presentado Por la oposición Que no acompañó Esta aprobación Vos tampoco Quedaste conforme Lo que se aprobó ¿Protege al consumidor? ¿A las y los trabajadores sexuales? ¿Protege a ambos? Lo primero que tengo que Para decir Es que Este proyecto Que se presentó Se presentó En base A todos los aportes De las 11 delegaciones Que fueron A dar Su opinión Sobre nuestro Proyecto de ley ¿Está? Ellos Juntaron Todas las versiones Taquigráficas De todos los que fueron Como buenos gavilanes Fueron Recolectaron Todo lo que Lo pusieron En una normativa En base A sus sentires Y sus saberes ¿No? Sin hablar Con ninguna de nosotras Pensando que Las versiones Taquigráficas Reflejaban Lo que nosotras Este Pretendíamos Cuando en realidad Nosotros Para llegar Al proyecto De ley Que presentamos En 2021 Este Con Este El Diputado Daniel Gerard Del PVP Del Frente Amplio Este Estuvimos casi Dos años De diálogo Porque Para que tengas Una idea Para convencer Al abogado Del Frente Amplio De que era necesario De que en el artículo Dos Dijera Capital Capital erótico Sexual La comercialización De capital erótico Sexual Una definición Que fue aprobada Por el mecanismo De expertas De OEA Del Mesecbi Dieciséis abogadas Que integran Ese mecanismo Tuve que Mandarle una carta A la OEA Que me mandaron La confirmación Para convencer Al abogado Del Frente ¿No? Mirá que Que vino Del Frente Y nos dijo Ay vengan compañeras La vamos a ayudar Difícil la negociación Inicial Entonces Llegar a eso A lo que nosotros Le planteamos Al Frente Llevó dos años Los llevaron Los sostuvieron Los defendieron No logramos Los apoyos De las organizaciones De la sociedad civil Feministas Porque aún están Divididas entre Abolicionismo Y regulación Exacto Esa discusión También está Claro Pero todas comen Y todos cobran Los tales sueldos Pero Entonces Al no tener El apoyo Del feminismo Que mayoritariamente Por lo que se mueve El Frente Amplio Quedamos ahí En un grise Con poco Con pocos apoyos Con gente Que se fue retirando ¿Y qué tantas diferencias Hay entonces En este proyecto Inicial Que les costó Tanto llegar A presentarlo A llegar a un consenso Con el que se aprueba Ahora Mirá Del que nosotros Presentamos El equipo Que presentó Roseló y Doñán ¿No? Tienen Tienen Nueve Nueve Del que nosotros Nosotros escribimos Con el FA Tienen Nueve Puntos Nueve Nueve Puntos Este Iguales Iguales Porque no los cambiaron Están hasta en el mismo lugar Tienen Tienen Cinco Que son de la ley De 2002 Que tampoco Los cambiaron Están en el mismo lugar Y tienen Treinta Veintisiete De los treinta y cinco Aportes Que le hicimos Nosotras Después de que se reunieron Tuvimos una reunión De una hora Con eso Después de que hicimos La parada En el En el Palacio Legislativo Esos estuvieron muy Muy abiertos A recibir Nos recibieron Es más Decían Que salía a cacarear Y ni siquiera Bueno Bueno Yo cacareo Después veo Si sale huevo O sale que Y Nos recibieron Tuvimos dos instancias Con ellos Y nos llevaron Veintisiete puntos De los treinta y cinco Pero de los treinta De los De los ocho puntos Que dejaron afuera Estaban Los principales Para nosotras Por ejemplo Que era estar En el Ministerio de Trabajo Que era Que tuviéramos Un carnet de salud Extendido Pero no Sigue siendo Carnet Sanitario Carnet de control Sanitario ¿Por qué es importante Que estén en el Ministerio de Trabajo? Y porque si se dice Que somos trabajadoras sexuales ¿Por qué tenemos que estar En el MIDE Y en el Ministerio de Salud Pública? Claro El tema es que hay una comisión Que hoy la rige En el Ministerio de Salud Pública De cosas que no ha hecho Ni desde el 2002 Hasta ahora No ha hecho ¿Y qué pasa con esto Del control sanitario Distinto a un carnet Extendido? Tiene que ver Con la estigmatización Tiene que ver Con la estigmatización Realmente Tiene que ver Porque por ejemplo A ningún A ningún A ningún A ningún A ningún A ningún Porque el carnet de salud Para todos los otros trabajadores Es por dos años Pero el nuestro Nosotros somos conscientes De que el tipo de labor Que nosotros efectuamos Necesitamos ser controladas Con mucho Con mucho más Este Corto plazo ¿Por qué? Porque las lesiones Que genera nuestro trabajo ¿No? La utilización del preservativo Las lesiones en esófago Estómago En colon Este En faringe Y laringe Son mucho más Este En el tiempo Tienen que ser Mucho más acotados Por eso es Pedimos Un carnet de salud Que sea cada seis meses Y eso no quedó En el proyecto No Le ponen carnet De control sanitario Dice que Nos someteremos Chigo Andá a decirle Andá a decirle Al compañero De la construcción Del Zunca Que te van a someter A Te prende el fuego Todo No Porque ahí la diferencia Creo que parte De la pregunta Que hacía Lucas Que tiene que ver con esto Y ustedes lo han expresado De dónde se pone el foco Cuando se eligen los términos ¿No? Si en quien compra Sanitarista Si, no solo sanitarista Sino en quien compra O en proteger A las trabajadoras sexuales ¿No? El control Para quien se hace No, no Protegerlos Ahí no hay ningún Ningún artículo Que diga Que están dentro De los ocho Que nosotros Me oponemos Es que se hará Campañas Con los solicitantes De servicios Sexuales Y los clientes Sobre los derechos Y el cuidado De las personas En la fuerza De servicios sexuales Nunca una campaña Para el otro ¿No? Por ejemplo Cuando Cuando hubo Este El tema El tema del COVID Y todo eso Hubieron campañas masivas De decir Bueno Estas prácticas también Estas prácticas Bueno Pero a nosotros La ley del 2002 Dice que la comisión De trabajo sexual Tendría que hacer Este Campaña Para que no nos violenten Nunca he hecho La única que se Hicimos una campaña Para nosotros Fue la Universidad Católica Al Uruguay Porque ni la universidad Hicimos para nosotros Una campaña Extractivismo Extractivismo Si hizo Pero campaña Para nosotros No hizo Entonces A mi A mi Lo que me Me preocupa Más que Montevideo Es el interior Profundo Porque le sigue Dando la normativa Al poder A La sin tendencia Y lo deja En manos De Si saca El registro De trabajo Sexual Pero sigue Dejando El control De que entre La policía A tu control Mañana Vienen Están Los compañeros De 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 la De la Fuesis Haciendo Haciendo Un paro Y no Y viene La policía Y le dice Bueno Todos contra la pared Denme La ligueta El carnet De salud Que venga Yo la policía A controlarle Porque solo nosotros La policía Nos tiene que pedir Los carnet Porque Solo nosotros Somos las que La policía Tiene que decir Que si estamos Vestidas De tal o cual Manera Nos pueden llevar Y sacarle Las multas Eso fue El colmo Sacarle Las multas A los dueños A los patrones Proxenetas Dueños De whiskería De monopolios De whiskería En este país Sacarle Las multas Porque dicen Que no hay plata Solo yo Solo yo En Casi 6 años De demandas Denuncias 7.200.000 Pesos Le generé Solo En multas Lo que no conseguí Fue que el Frente Amplio Le diera la autorización A la Comisión De Trabajo Para que tuviera Una cuenta En que se le pudiera Depositar la plata Del Poder Judicial Ahí Y el Poder Judicial No puede tener Más de Creo De 3 o 4 meses La plata En la ARCA Porque ya no puede Manejar plata Y se pasa A rentas generales Multas ¿Por qué? ¿Por qué tema Gran Carina? Por Violación A los derechos De los trabajadores Sexuales Según la ley De la 17.515 La 8.080 De proxenetismo Por cobrarles Por cobrarles Multas Por obligarlas A tener sexo Sin preservativo Por obligarlas A hacer entre 12 Y 24 horas De trabajo Forzado Por cobrarles Dinero Si se retiran Antes Bueno justamente Yendo para Para ese lado Y algo que también Se trata en la película Tiene que ver Con la trata Y la explotación Sexual De menores No solamente De adultos Sino que encima Estamos hablando De menores ¿Cuál es la realidad De nuestro país En este tema Y si hay cierta diferencia En lo que pasa En el interior del país Y lo que pasa Acá en la capital Y la realidad Están los números 475 Intervenciones De las que llegaron ¿No? Las que llegaron Vivas Con salud mental Y sin adicciones ¿Está? Porque Las que no tienen Salud mental Las que Las que murieron Por ellas murieron Y nadie va a preguntar ¿Por qué? Las que llegan Con problemas De salud mental Las terminan Medicando O internando Y las que tienen Adicciones Las dejan Porque son Las pobres drogadictas Que no saben Lo que dicen ¿Quiénes las dejan? El Estado Porque se supone Que acá El que tiene que cuidarnos Es el Estado ¿No? O ahora No ¿Cómo es que se le dice Nosotros somos ciudadanos Uruguayos Con libertad responsable? Ahora sea ¿El Estado identifica Que están trabajando Menores entonces? Según lo que vos estás diciendo Sí Y el Estado Tiene gente Tiene gente Sacando menores A trabajar De lugares del Estado Hablamos de lo que conocimos Sobre el INAU Pero no solo de ahora No es solo de ahora Y hay que remitirse A las fojas Y la grande cantidad De demandas anteriores Porque también Eso es una cosa Que también resiste archivos ¿No? El que me venga a decir Que es la primera vez Que vengo a decir Que el guris ha explotado Y que salen de NAO Búscame en YouTube ¿Eso es algo que ustedes ven Habitualmente? Pero aparte Que nos cagan a nosotras Perdón Nos juegan a nosotras ¿Por qué? Porque cuando vos estás En un espacio De trabajo sexual Y viene la policía Y hay una menor ¿No? Vos sos la mayor responsable En el lugar Por lo tanto A la que te procesan A la que vete a empezar Es a nosotras Pero nosotros No nos podemos decir Vos, loco Andá y parala En otro lugar ¿El Estado está ausente? El Estado Es el mayor proxenita Que tenemos El mayor proxenita Y duela a quien le duela Duela a quien le duela Realmente Realmente Porque si vos no estás Cuidando lo que dice La Constitución Que son tus ciudadanos Y estás permitiendo Que la misma gente Que está trabajando Que supuestamente Depende de vos Está explotando Está ocultando Información Está teniendo Manejos turbios Genera pactos De caballeros Que lo que hace Es generar Muertes de gurises De testigos Y de cosas Entonces digo Decime algo distinto Yo dejo de decir Que el Estado proxenita Mostrame algo distinto Pero no me lo mostré En papel En la oficina Vení conmigo Vení conmigo No firmar una película A salvar una vida Porque de chácharas De selfie Y de firma Primero Cantidad de arbolitos muertos Cantidad de tinta En el río Y cantidad de vidas Que siguen siendo Vulneradas Violadas En proyectos En proyectos Para sostener Para sostener Los discursos De varones Que están en el poder Con el silencio De mujeres Que también Están en el poder Y que por no perder El cargo Al que llegaron Se quedan calladitas Aplaudiendo La cosa que los varoncitos Hacen Para quedarse enroscados Donde están sentados Ganando el sueldo Que le pagamos nosotros Bueno justamente Hace unos minutos Cuando repasábamos Las noticias Escuchábamos A Galo Del instituto De Rivera ¿Quién es ese? No es Dinora Si mal no recuerdo Dinora Galo Que hablaba justamente De que cuando desaparecían Las adolescentes Siempre estaban Con sus familias Cuando Uno de los casos Que pasó Hace más ¿Familias? Que por lo general Cuando las vas a ver Entrás a los expedientes Y las están explotando Y las están haciendo Este Violar Por cuantos varones A la vuelta tienen Desde los 9 A los 10 años Digo No sé No la conozco A la doña Pero La autoridad del INAO Bueno Saludo Karina Hay otro tema Sobre el que nos gustaría Consultarte De acuerdo A un informe Del área De salud Sexual y reproductiva Del ministerio de salud Pública En promedio Hay un 29% De ginecólogos Que se aparan En la objeción De conciencia Y no aplicar Y no aplican La ley de interrupción Voluntaria Del embarazo En algunas mutualistas Son el 60 o el 80% Del interior Lo del norte Exactamente ¿Qué pensás De estos datos? Bueno Nosotros hicimos relevamiento Con MISU Hicimos hace ya un tiempo Para el observatorio Y es una manga hipócrita Realmente Porque cuando Si tuvieran que hacerle El aborto Y le pagaran Los 5 mil 7 mil dólares Que cobran No tienen ninguna objeción La conciencia Tiene precio No es una cuestión De conciencia Entonces No es una cuestión De plata Lo decís Porque conocés Clínicas privadas Cuando nosotros Estuvimos haciendo Relevamiento Estoy hablando 2015 2016 Había Vox Populi Porque encima De eso me decía La jueza Pero Si vos no me podés Traer ninguna Testigo Digo ¿Cómo te haces Un testigo Que pago 5 mil dólares Para Justamente Para que la familia No se entere Que quede embarazada Y a dos meses Casarse con otro Digo ¿En qué cabeza caben? Los mismos doctores Que trabajaban Entonces No sé si Los mismos No sé si Los mismos Que se dicen Objetores Pero que Los dos casos Que conocí Que se decían Objetores Tenían clínicas En las que Se practicaban Y si no El otro Ay no Porque es del lado Argentino Del lado argentino Perdón Karina Y más allá De esto Que estamos Hablando De los objetores De conciencia Hablábamos También del carnet De salud En general Cuando una Trabajadora Sexual Asiste al Sistema Médico Y le preguntan Su labor Entre otras Preguntas ¿Cómo es El trato? Mira Yo ahora Que me trato Acá en Montevideo Primero Que la Intendencia Capacitó A las 23 Policlínicas En la Intendencia Para recibir A las Trabajadoras Sexuales Triplicó El número De personas Se cerró El servicio Del Maciel Que era un servicio Nefasto Para las compañeras Este Y tenemos Dentro del sistema De salud Solamente Dos objetores De conciencia Para la entrega De libreta Después todo el resto La cuestión Que no solemos Hablar Que hay objetores De conciencia También para esto Ah sí Tienes una conciencia Bastante puristana De día Y en el interior ¿Cómo es? En el interior Es lo mismo Lo único Que por ejemplo Hay departamentos Que llevan adelante La pauta De 2019 Y te dan la libreta Cada seis meses Hay otros Que no la llevan Porque cada Cada dirección Departamental Decide ¿No? Más allá De que Salinas Firmó Un decreto El 25 de junio De 2022 Que decía Que todo Tiene que Bueno Ellos En su En su Virreinato Del pueblo Ellos ponen Sus normas Viste Que cada Cada cacique Tiene su Tiene su Saumerio El trato Cuando asisten En el interior Hacerse esos controles Por ejemplo Y Mayoritariamente Ahora Ahora no No sé Te puedo decir De acá De Montevideo Pero para allá afuera No he ido A hacerme la libreta No Pensé capaz Que por relato De compañeras De otras Ah no Por los relatos Es lo mismo Pero A mi me gusta hablar Cuando No no Está bien Porque Cuando Esto es muy Muy personal Porque Vos podés percibir De una forma Distinta Una persona Una persona Que está haciendo El mismo Trato Claro Si Si Entonces Digo Cuando Si Voy a enchastrar A alguien Quiero Que me pasó A mi Lo cuento yo Entonces Lo puedo sostener Karina Hemos hablado Cuando Cuando recién Comenzó Este gobierno Y Uno De los grandes Temores Era que Bueno Que Este Creciera Quizás El maltrato Que tenían De parte del Ministerio del Interior Se tenía Miedo También De El Estigma En el Ministerio De Salud Pública Porque Bueno Porque Se sintieran Más apoyados Con Este Algunas Ideologías De La Coalición Que Está En Este Caso A cargo De La Gestión Del País ¿Cómo Ha sido ¿Han Notado Algún Cambio De Lo que Fueron Los Anteriores A Lo que Han Sido Estos Cuatro Años Ministerio del Interior Ministerio De Salud Pública Estigma Social En lo Personal Lamento Profundamente Que Las Prácticas Abusivas Que Tuvieron La Policía Con Nosotros Las Hayan Extendido A la Gente Por Fuera De Nuestro Círculo Pero También Sirvió Para Que Mucha Gente Que Desean No Mira Que Si La Policía Les Va A Hacer Esto Esto Les Pasa Solo A Ellos Por Algo Será Se Lo Merecen Por ¿No? Lamento Muchísimo Que Mucha Gente Muchas Mujeres Les Ha Pasado Lo Que Ellos Han Venido Haciendo Con Nosotras Desde Siempre Desde Siempre Carina Núñez Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros Esta Mañana Gracias a Usted Les Invito A Perdón Si Hay Que Pasar Esta Me Voy a Prostituir Con Cinemateca Porque Si No Van A Ver La Película Este No No Va No Va Seguir En Cartel Este Y Otra Cosa Para Quien Mala Reputación Mala Reputación Nos Quieren Seguir Y Quieren Ver Las Grillas Todas Del Interior Este Estamos Ahí Mala Reputación Nos Mandan Este Mensaje Va Haber Sorteos De Sala 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 Del Sodre Después Todo El Interior Y Otra Cosa Es Que Reeditamos El Libro El Ser Detrás De Una Vagina Productiva Que Ahora La Gente Cuando Vea Cuando Nos Vea Todas Las Locas Juntas En La Película Va A Entender Montones De Cosas Que Comentamos En El Libro Va A Tener Un Poco Más De 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 Y Y Le Mando Un Saludo A La Naomi Y Amiguri Que Están Mirando Extendemos El Saludo Entonces Acá Me dieron De Desayunar No Como Ahí Gracias Karina Gracias A ustedes